Hola, sean bienvenidos, mi nombre es Héctor Villalba, él es mi amigo Juan Sebastian Paipa, y estamos aquí en el magazine Tercer Ojo, les vamos a hablar un poco sobre la importancia de lo que es la salud mental y la salud física, y también queremos que ustedes nos compartan un poco el placer de sus experiencias. Llevo en cuarentena desde que empezó realmente, desde el 13 de marzo. Llevo en la cuarentena desde marzo, ha sido muy difícil, mi salud mental se ha visto afectada en este encierro, pero he tratado de no pensar mucho al respecto y mantenerme ocupado haciendo cosas para poder funcionar, pero no. He intentado hacer cosas que me distraigan, hacer cosas que no me hagan recordar el momento que estamos viviendo en esta pandemia. Mantenerse positivo y con la mejor energía durante esta cuarentena no ha sido fácil. Mi estado mental durante la cuarentena ha cambiado mucho, me he sentido con mucha ansiedad. Durante la cuarentena he experimentado mucha ansiedad y supongo que es por el hecho de estar encerrados y por el hecho de saber que hay un virus mal circulando. Que ha servido también, no estoy minuto a minuto con las noticias del COVID. Creo que puedo decir que mi salud mental no se ha visto tan afectada. La convivencia ha sido especialmente dura y ha afectado, pues por ende, mi salud mental. Convivir como con la misma gente todo el tiempo es complicado. Eso lo que me ha posibilitado es dormir a la hora que uno tiene que dormir. Cogí un ciclo de sueño bastante tóxico, donde solo dormía de día. Mis horarios de sueño han cambiado para no cruzarme tanto con mis papás. Dormía mucho más de día y de noche estaba activo. He comido más, pues he subido de peso un poco por eso. Bajé de peso, no sé si por el encierro en sí y además también estuve haciendo ejercicio. Por eso también me saltaba comidas al día, al desayuno, almorzaba a otras horas y eso pues termina afectando como uno se ve. Para mí lo que más me ha costado es no poder ver a mi familia, por ejemplo, mis papás que están en Cartagena y yo vivo en Bogotá. Es muy duro también no poder ver a los amigos, no sentir contacto. Bueno, pues a pesar de que todos vivimos a nivel mundial el coronavirus, la cuarentena, el encierro, es evidente que para todos no ha sido lo mismo por las situaciones en las que vive cada persona. A mí personalmente me ha servido mucho hacer ejercicio, mantenerme constantemente activo. Esta situación del coronavirus de igual manera nos afecta a todos. En la tristeza, en esa desespero, en esa soledad, todos los problemas que vivían. Ahora, ¿qué cosas existen para que podamos trabajarlo? Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia y yo soy terapia holística, maestra de yoga y maestra de chikung. Yo me uní al yoga no como para hacer ejercicio en realidad, sino porque es una disciplina muy integral en donde justamente completa las terapias holísticas. Holístico quiere decir el equilibrio entre tu cuerpo, mente y emociones. Entonces, un poco el tipo de yoga que doy, a pesar de que es un tipo de yoga restaurativo y jata, yo lo tomo más como una terapia que como un ejercicio. Entonces, la invitación es que hagan yoga sintiendo que es más que un ejercicio, es una disciplina de vida. Entonces, bueno, esta es la manera en que yo llegué a través de primero siendo terapeuta holística y luego maestra de yoga. Bueno, para mí yoga significa muchísimas cosas. Cada postura va desbloqueando un órgano interno y cada postura, como está relacionada con un órgano interno, también está relacionada con una emoción. Entonces, por eso me parece que es muy integral la práctica de yoga, más allá de un ejercicio. Siempre que hacemos yoga, les digo que ve más allá. No importa si llegas a la postura final, lo importante es que tú observes qué pasa desde que haces una postura hasta el final, cuando ya logras esa postura. Yo empecé ya hace 15 años y como origen soy de profesión administradora de empresas. Estuve trabajando mucho tiempo en una oficina hasta que, la verdad, todo el estrés que se generaba en la oficina me cansó muchísimo. En este momento de pandemia, todo mundo se está angustiando mucho por lo que va a pasar. Cuando estás haciendo tu práctica de yoga, la idea es que permanezcas en el ahora y en el aquí, que es lo mismo que sucede cuando tú estás meditando. Entonces, la pandemia y el yoga, yo creo que es una manera como que se te olvida la pandemia y de verdad te centras en el ahora y en el aquí. Mira, lo que yo le digo a una persona que no sabe hacer yoga es que simplemente se centre en lo que está haciendo día a día. Que se fije en los detalles. Meditar es observar el detalle simplemente fijando la atención y fijándote en tu respiración. Es súper importante la respiración. Es lo que eleva tu sistema inmunológico. Entonces, simplemente respirando y fijándote cómo respiras es una buena forma de iniciar yoga. Podemos elevar nuestra energía a este lugar de vibraciones que es el lugar de la luz. El lugar de la luz es el amor. Entonces, pues piensa bueno para que pienses amorosamente y todo pase de la mejor manera, especialmente en estos momentos de pandemia. Vaya, pues me parece que coincidimos en varias cosas, puesto que hay que mantenerse activo, hay que mantener la mente y el cuerpo ocupado. Y uno de los principales problemas de las personas es que no podían dormir ni socializar bien con su familia. Yo creo que el yoga les ayudaría a conectar su cuerpo, mente y sus emociones para llevar a una convivencia más alta. Claro, claro, claro. Además, necesarias esas energías que tú produces tanto con el ejercicio como con la alimentación. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Cadena. Vale, perfecto. ¿Y de dónde nos llamas? Yo los llamo desde Chía, Cundinamarca. Bueno, es importante preguntarte esto. ¿Con quién vives? Bueno, yo ahora mismo vivo solo. Mi familia vive en Cartagena, pero vivo solo desde hace ya dos años. Ok, y ahora que vives solo, ¿cómo has manejado tu alimentación? Bueno, la verdad es que desde ahora desde la pandemia ha sido un poquito más difícil porque me he visto obligado a aprender a cocinar, más allá como de lo normalito de hacerse huevo con milo en la mañana, pero ahora que ha avanzado la pandemia, la verdad me la he pasado es con domicilios. Bueno, si no tienes algunos consejos definidos, tanto tú y tú, vamos a revisar algunos. Bueno, mi nombre es Jimena Santos, yo soy chef basada en plantas, también soy coach en cambio de hábitos y pues antes de la pandemia yo hacía muchos talleres presenciales de cocina basada en plantas, dirigido pues al público general y también daba talleres en jardines y colegios de huertas orgánicas y cocina. Mucha gente a veces no sabe cómo procesar los alimentos, desconoce muchas cosas de la alimentación natural. Bueno, o sea, en general muchas personas con este tema de la pandemia han adquirido un poco más de conciencia en cuanto al planeta y su salud. Entonces, con lo que yo estaba haciendo, mucha gente quiso buscarme para aprender a cocinar mucho más saludable en sus casas. Esa es una y otra también para aprender a sembrar sus propios alimentos en casa. Tener una alimentación saludable, una alimentación sana y consciente ayuda a nuestros, pues a nuestra salud física y obviamente nuestra salud mental. Y ahí sí, pues lo que yo les digo a las personas en los talleres, qué combustible le estamos dando a nuestro cuerpo. Sí, el combustible que tú le das debería ser de la mejor calidad. Desafortunadamente nosotros, pues la mayoría de las personas estamos dándole a nuestro cuerpo muchos alimentos altamente procesados, que están llenos de tóxicos, químicos, ingredientes artificiales, colorantes y eso hace que nuestro cuerpo no funcione de la mejor manera. Entonces, escojamos los mejores alimentos, lo más natural posible, lo más verde, lo más sano, lo más vivo, para que así nuestro cuerpo y nuestro cerebro estén funcionando de la mejor manera. Yo realmente creo que la alimentación saludable no debería ser tan costosa. ¿Qué pasa? Que hay muchos alimentos que son importados, que a veces como que no encontramos las mejores fuentes para obtener nosotros esos alimentos. Los mejores alimentos son los que encontramos como en nuestra localidad. Espero que de ahora en adelante pues empecemos a hacer mejores elecciones en nuestra alimentación y cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Gracias y nos vemos. Chao. 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 Bueno, como podemos ver, existen muchos problemas y con la alimentación nos puede ayudar muchísimo. Es importante tener una alimentación balanceada. Yo siempre he dicho que los extremos son malos, entonces hay que buscar un balance y un equilibrio en todo. Buscar tu salud mental, tu salud física y en definitiva estar en cuarentena para enfocarte en ti. Nunca permitas que nadie te quite en su paz. Es lo más importante, revisar cómo nosotros realmente podemos expresar esas energías que tenemos. Todos somos esos tripulantes de cada una de nuestras vidas y solo nosotros sabemos a qué prestar la atención y a qué no. Esto fue El Tercero Ojo. Nos vemos en otra ocasión. El Tercero Ojo.